Sean bienvenidos una vez más, seguimos con Infamous Second Son, la banda de sonido, este tema es el número 8, llamado The Bio-Terrorist Threat, de Nathan Johnson, ¿con quién? Pues conmigo, el Amazing Guy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y esto fue todo por el momento, no se olviden de suscribirse, darle click en me gusta, comentar y compartir. Nos vemos, va a haber mucho más y hasta la próxima.